comenzamos muy bien aquí llegó el canal de bravo el mejor canal gameplay de latino america así que ya sabes suscríbete a mi canal hola a todos y sean bienvenidos a mi canal el día de hoy vamos a ir con los desafíos diarios de este super juego vamos a ver qué nos trae para el día de hoy muy bien carne de casa sazonada cocinada 3 esta carne de casa nos dan los los conejos tenemos que cazar tres conejos si no tenemos y nos va a dar carne de casa de ahí en nuestro campamento o en un campamento de esos que hacemos al aire libre en la naturaleza ahí podemos cocinar y sazonar esta carne de casa recuerda que para sazonar necesitas el tomillo la menta y el orégano ahí está con la flechita o la cruceta a la derecha o a la izquierda vas a poder sazonar la carne y así la vas a cocinar muy bien carne vendida muy bien 55 piezas de carne vendida a un carnicero en cualquier pueblito donde haya un carnicero vas y vendes las cinco presas de carne muy bien enemigos asesinados a larga distancia muy bien podemos hacer una misión y ahí aprovechar con un con un arma que tenga un francotirador una una mira telescópica ahí está tienes que abatir 55 npc muy bien eventos del modo libre jugado muy bien estos eventos de modo libre salen cada media hora ahí abajo del vídeo te voy a dejar una un link del mapa interactivo que te va a avisar qué evento de modo libre viene a continuación acá te pide dos cualquiera no hay problema haces estos dos eventos y listo ya tienes el desafío diario muy bien garzas garzas desplumada ya tenemos un vídeo con la ubicación de las garzas así que ya vamos a ir a buscar estos pajarracos y vamos a desplumar dos muy bien que más tenemos saber jugadores asesinados con explosivos en eventos de modo libre muy bien ya sabes modo libre pones pausa te vas a online y en el online te vas aquí abajo cualquiera de estos son eventos de modo libre tienes que entrar ahí a cualquiera ya sabes tienes que llevar tu arco con dinamita tus armas con municiones explosivas y listo ya lo puedes hacer tranquilamente y por último tenemos visita lagras muy bien podemos hacer un viaje rápido de aquí a lagras y seguramente no saldrá el desafío diario bastante bastante fácil así que no hay problema no te vayas que ya te muestro cómo hacer cada uno de estos desafíos diarios y si grita volvemos ok aquí estamos vamos a hacer nuestro primer desafío diario vamos a cocinar la carne de casa muy así que ya sabes si necesitas esta carne no la tienes tienes que ir y cazar un par de conejos unos tres conejos y ya tendríamos la carne de casa ahora la vamos a cocinar muy bien aquí está carne de casa simple muy bien ya sabes tienes que hacer la flechita la cruceta a la derecha o a la izquierda y buscar ahí menta orégano o tomillo muy bien yo le voy a poner orégano muy bien y ahí vamos a apretar el equis muy bien ahora vamos a apretar el equis para que cocine un poquito más rápido y una vez que ya esté cocinada la puedes guardar o la puedes comer y ahí ya nos pagó el desafío diario de hoy ahí está perfecto ahora vamos a deshacer el campamento y listo ya tenemos el desafío diario de la carne de casa sazonada y cocinada terminado ahora vamos a ir a un carnicero yo estoy acá cerca de black warren así que voy a ir hasta ahí para vender las cinco piezas de carne y en seguida volvemos muy bien aquí estamos en el carnicero nos acercamos y vendemos ahí está muy bien cinco piedras piezas nos pedía ahí está mira yo tengo seis de carne así que la vamos a vender completa y me imagino que ya tendríamos el desafío diario ahí está muy bien 0.15 de oro pagado desafío diario completado ahí está excelente muy bien no te vayas en seguida volvemos con otro desafío diario muy bien excelente hemos hecho un viaje rápido hasta lagras muy bien y ya tenemos el desafío diario completado excelente muy bien fácil rápido y sencillo vamos por otro desafío diario y enseguida volvemos muy bien ahí estamos en esta ubicación del pantano vamos a encontrar garza ahí tenemos una y ahí tenemos otra el día de hoy necesitamos dos para hacer el desafío diario tenemos que desplumar la ahí va una y ahí va la otra muy bien ahora la vamos a ir a buscar con cuidado porque acá hay un caimán muy bien ahí está perfecto ya tenemos el desafío diario del día de la fecha completado muy bien te voy a mostrar la ubicación ahí está perfecto una desplumada y dos desafío diario completado ahí está muy bien ahí está muy bien mientras tanto ponemos el mapa y te muestro la ubicación ahí está bien grande al costado de san denis ahí en esta en esta parte en esta isla por aquí por aquí por todo este lado vamos a encontrar garzas así que tenemos que abatir dos y desplumar dos para tener el desafío diario completado muy bien no te vayas en si grita volvemos por otro desafío diario muy bien estamos aquí en la casa de destilería le vamos a pedir una misión a la señora a magui muy bien ahí está repetir misión narrativa le vamos a pedir esa muy bien y acá era la tercera ahí está la tercera muy bien y vamos a repetir esta misión aquí vamos a ir en el barco y vamos a poder hacer las bajas a largas a larga distancia así que una vez que la tenga ya volvemos muy bien nos falta uno ahí está mirar la carne que hemos cocinado y hemos sazonado no hizo falta para esta misión para recuperar energía muy bien ahí está ahí está a ver barra barra perfecto 5 de 5 ahí está desafío completado ahí trajimos un rifle carcano consumida hemos provocado las 5 bajas en esta misión y ya tenemos el desafío diario del día de la fecha espectacular ahí está tenemos desafío de pesca muy bien vamos a aprovechar este para ir haciendo los desafíos diarios que nos pide el día de hoy nos pide dos desafíos de modo libre este es el primero lo voy a completar y de ahí tengo que esperar para hacer el segundo que éste va a salir dentro de 20 minutos media hora aproximadamente y ya vamos a tener el segundo para completar el desafío diario de hoy ya vuelvo muy bien ahí tenemos otro desafío libre entrega mortal acá vamos a tratar de hacer los dos los dos desafíos que nos falta que sería completar este que sería el segundo desafío libre que tenemos y vamos a tratar de hacer las bajas con explosivos nosotros en este caso llevamos el arco ahí con dinamita con flechas explosivas así que ya comienza y enseguida te muestro muy bien regresamos ahí ya tenemos casi todos los desafíos diarios completados ahí está perfecto generales carne y sazonada y cocinada ya sabes con los conejitos puedes conseguir esta carne la cocina le ponen ahí las sazonas con menta tomillo orégano y listo muy bien carne vendida a cualquier carnicero vas y le vendes cinco presas de carne y listo lo tienes ahí está enemigos asesinados a larga distancia ahí está con la misión de la señora del licorista que era magui creo que era la tercera misión la que va en el barco ahí puedes hacer este desafío tranquilamente eventos de modo libre jugado ya hemos jugado los dos primeros que se presentaron lo jugamos y lo tenemos uno fue de pesca que me re aburrí y el otro fue de acción ahí entrega mortal que ahí casi casi hago el de las bajas con con explosivos con si con explosivos ahí está muy bien las garzas ya te mostré la ubicación de las garzas que están ahí en lagras cerca de lagras ahí están las garzas y o san denis arriba ahí están las garzas muy bien ahí esta vez como te decía tengo que esperar otro evento de modo libre que sea enfrentamiento contra otros jugos jugadores para poder terminar este desafío ahí quedé a dos bueno yo te subo el vídeo así como está para no perder tanto tiempo muy bien y visita lagras justamente que este es el último desafío diario el más fácil de todo muy bien ya tenemos todo completado yo me despido hasta un próximo episodio bye bye hasta la vista baby nos vemos chau chau hasta un próximo episodio un próximo episodio